Abril es un mes con muchos lanzamientos y novedades que se tiñen de belleza y glamour. Cerrando el mes de abril, como decía Roxana, vamos a presentar toda una gama nueva de productos de limpieza, de tratamiento de la línea de Vichy. ¿Se componen de cuántos productos o de qué productos, Magna? Se componen de una línea nueva totalmente, que se componen por productos de una leche de limpieza, un tónico, un demaquilante bifásico que sirve para sacar maquillaje a prueba de agua, una crema exfoliante, eso es para una limpieza básica. Después tenemos para una limpieza ultra, tenemos el gel de limpieza y tenemos un aceite en seco y aparte después tenemos una espuma de limpieza. Si algo caracteriza a esta marca, a Vichy, es la excelencia en el tratamiento de la piel. Exactamente, es un producto excelente, como decís vos, sirve para todo tipo de piel y además tenemos todas las texturas, o sea, la persona que quiere limpiarse la piel con un exfoliante, tenemos. Si quieres limpiarse la piel con un producto seco, que lo vengan, que lo prueben, es un óleo, pero es un óleo seco, o sea, lo sirve para una piel mixta, una piel seca. Todas las personas que quieran pueden utilizarlo. La invitamos a que vengan y que lo prueben. El agua termal siempre es uno de los clásicos de la marca. El agua termal está presente en toda la línea de Vichy, todos los componentes, toda la línea completa, cada producto consta de agua termal. Estamos para asesorar. Y estamos nosotras acá para asesorar y además tenemos una promoción que comprando dos productos de la línea de Vichy, la invitamos a que venga y que prueben toda la línea nueva de tratamientos para la limpieza de cutis.